¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien, hoy vamos a pintar un paisaje de un caminito con nieve y unos arbolitos, es el tercero que hacemos de este tema y no te prometo que el último, pero puede ser que el último marcamos solamente donde van a ir los árboles aquí tenemos unos troncos muy grandes, muy bonitos y lo vamos más grueso abajo y lo adelgazamos hacia arriba aquí hacemos el segundo tronco con una forma un poquito más interesante y subimos, adelgazamos y marcamos unas poquitas ramas que te parecen importantes pero no mucho porque todo lo demás lo vamos a hacer con el pincel no tiene caso hacerlo dos veces y de este lado el arbolito que está como queriendo estar pero medio perdido puras ramitas secas porque es el invierno y aquí hay una sombra muy bonita que debe ser los árboles que están del otro lado que por supuesto están a nuestra espalda y no podemos verlos esto es todo lo que vamos a marcar tres árboles dos árboles y este de aquí que son otros dos arbolitos pero y ya súper sencillo el trazo maravilloso porque está bien sencillo entonces vamos a comenzar otra vez con el cielo mojamos toda la parte de arriba pasamos por supuesto encima de los árboles que ya tenemos dibujados vamos a poner un ocre hacia amarillo y lo marcamos en el fondo después un azul cobalto o como te he dicho otras veces cerulio pero el que tengas el que tiene tu estuche ese velo es eso un azulito claro uy me pasé me pasé de azul uy te digo que está bien fuerte y lo ponemos y lo ponemos en la parte de arriba y lo difuminamos un poquito hacia abajo pero aquí ya le vamos a poner un poquito de bueno aquí sí es un azul así y luego de este lado ya le ponemos un poquito de morado o sea a nuestro mismo azul le ponemos un poquito de de rojo para que se haga moradito voy a hacer un tutorial sobre teoría del color estate al pendiente va a estar bien interesante bien padre y ya lo tengo prometido lo que promesa se cumple cuando alguien nos promete algo y no lo cumple o sea en buen plan o sea neta que a veces no se pueden cumplir las cosas a veces el panorama cambia a veces mamá y papá no pueden cumplir con lo que prometieron en tiempo o en forma entonces sé paciente porque el día de mañana tú vas a vas a prometer algo que no vas a poder cumplir aunque quieras no puedes o sea se te cerraron las puertas o sea algo pasó y está padre que si tú perdonas a otros también eres perdonado entonces paciencia cuando papá mamá tío tía abuelita maestra quien sea hermana hermano no te pudo cumplir lo que te prometió en buen plan bien no pasa nada ¿sabes? yo te entiendo he estado en tu lugar porque no conozco a nadie que siempre ha cumplido todo lo que ha prometido eso no existe todos somos humanos nos equivocamos o sea se nos va el rollo a veces nos ganan otras cosas ¿no? entonces hay que ser buena onda y perdonar y seguir adelante pero aquí no estamos en una clase de inteligencia emocional sino de pintura pero nos encanta meter la inteligencia emocional si te has dado cuenta entonces al fondo ve que padre nos quedó le pusimos un amarillo después unos azules después aquí unos morados después unos cafés que delimitan el árbol y en realidad son puras manchitas muy claras para encima construir el árbol oscuro y la cerca y todo está en un tono así como muy clarito porque la nieve es blanca y nos refleja colores muy claritos entonces vamos a respetar eso aquí le voy a poner todavía otro poquito más de morado uy se me cayó mi pincel mi pincel amado y de este lado en forma horizontal buzos caperuzos nada de vamos a hacer una pincelada que nos cierre la pintura le pongo de repente un poquito de ocre para que la nieve no quede tan monocromática mono 1 cromo 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 color porque cronos es tiempo pero no voy a recoger mi pincel aguantame tantito ahí está entonces con mi pincel delgadito voy a hacer unos pequeños pasitos aquí como no queriendo muy 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 casuales como que iban pasando por ahí como puntitos perdidos no son como manchitas como manchitas como manchitas que de repente se quedaron ahí y todavía aquí tiene una mancha larga pero muy suave muy tenue más tenue que la que pusimos todas las que hemos puesto un medio tono muy claro con qué color con qué color pues con lo que ya tenía en la paleta el amarillito el moradito y listo entonces a mí me encantaría que esto ya estuviera seco pero no está seco entonces así como está aquí le voy a mostrar unas poquitas cabecitos que se nos perdieron ahí y ahora vamos a hacer el árbol que está un poquito humedos pero que no se me vaya a escurrir demasiado vamos a ponerle azul un poquito de café un poquito más de azul y ya me quedó bien oscurito ¿viste qué padre quedó? y empiezo a hacer unas pinceladas para formar el árbol de repente le voy a poner otro poquito de café le puedo poner un poquito de verde para que se me agrise y no quede tan azul así sino que se vaya agrisando agrisando en la parte de arriba ¿verdad? saco algunos troncos ya viste que el dibujo está acá y se quedó bueno, por eso te digo nada más hacemos un dibujito para medio marcar hacia donde van a ir pero ya a la hora de echar el pincel a veces no tiene caso que le dediques mucho tiempo a eso si luego no lo vas a usar aquí abajo todo se difumina y ya tenemos y ya tenemos oscurro en algunas partes del tronco aquí sí voy a tener cuidado como estaba subiendo quisiera que estuviera más seco el ambiente para que no se me escurra tanto pero estamos en épocas de lluvias así es que está un poquito húmedo no trabajamos con lo que hay ¿verdad? hacemos unos tronquitos ahora tú en tu casa puedes este pues como que pausas el video esperas a que se seque y regresas para que no te pase lo que a la miel le está pasando ok pero si voy a aprovechar este, estos por así llaman los errores y lo difumino y le doy una textura como de brumba ¿no? como que en el invierno hay mucha neblina hay mucha bruma entonces aprovecho estas pincelas que se me salieron un poquito por el exceso de humedad y damos esta textura padre ¿no? entonces hay quien dice que en la acuarela no hay accidentes o como decía el maestro Bozros si se llama así ¿no? perdón accidentes felices le decía él todos conocemos o hemos sabido de él hemos visto en la televisión sus programas tenía mucha audiencia y todo el mundo lo conoce o sea no sé ahora ya en youtube ya vemos un millón de maestros ¿verdad? que bueno que me sigues que bueno que me ves a mi claro que bueno que ves a otros no pasa nada pero hoy nos estás viendo así es que súper bien súper bien palomita para ti hacemos más tronquitos con aquí le puse un poquito de amarillo ¿no parece? bueno tiene un poquito de amarillo el color y ya o sea basta voy a dejar que se seque me está dando muchos problemas un ventiladorcito mientras del otro lado vamos a ver que tan húmedo está esto bueno no se marcó la huella de mi dedo entonces significa que puedo medio trazar hay un maestro que se llama el maestro barrios bueno no sé si todavía vive el maestro barrios pero él pintaba todo así se le llaman orinadas a esto que te escurre y todo lo pintaba así era su técnica muy bonitos cuadros sí me gustó sí me gustó su trabajo tenía cosas muy bonitas entonces no nos peleamos con las orinas hay gente que no las soporta que dicen na 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 hasta que se seque y trabajar muy en seco ¿sabes qué? también se ve padre o sea no estamos peleados con nada hay muchas formas de pintar hay muchas técnicas y en la variedad está la riqueza ese es mi punto de vista cada quien pensamos diferente y hoy estoy pintando con muchas orinadas porque no me molestan y porque me da flojera pausar el video y esperar a que se queden pero no me molestan si me molestaran te diría no pues voy a pausar y y tú ni te das cuenta que lo pausé pero no me molestan a mí no me molestan a mí no me molestan a mí me gusta me gusta esa textura que se logra entonces pues a darle ok entonces aquí hicimos un poquito de de construcción muy leve muy leve y me gusta mucho como se ve este azul aquí y encima estamos poniendo unos cafés de troncos y etcétera me encanta como se vean todos vamos a esperar a que se acerque otro poquito aquí y vamos a trabajar ahora en este pedazo de acá vamos a poner un café más intenso en esta parte de aquí en este tronco y voy a sacar más ramitas porque pues como es invierno los árboles no tienen hojas bueno estos árboles no porque por ejemplo el pino pues es invierno y está todo lleno de hojas y todo porque son árboles de frío les vale que esté haciendo chorro de frío ellos no, ellos sí se tienen que dormir, tienen que invernar entonces tiran toda la hoja, se duermen y ya que llega la primavera brotan entonces tenemos un montonal de ramitas secas que nos falta? a ver el... la cerca otro chiquito por acá, otro chiquito por acá como si no tuviera ramitas suficientes todavía le estamos poniendo unas poquitas sabes que aquí le falta le voy a poner café para darle un tronquito con la bruma con el... la neblina sabemos que hay ok 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 voy a salir cerca pero sí voy a esperar un poquito que se seque mientras voy a trabajar esta parte de acá lo que ya está seco porque no todo está seco pero acá arribita está como un poquito cerca entonces le voy a poner como en el cuadro pasado no sé si lo viste le ponemos un fondo de... de... de color que no sabemos que si es... una nube es... es este... es de lina que es... pero se ve bonito ¿verdad? y se lo copiamos al artista que lo hizo este cuadro yo lo... como muchos de mis cuadros que están en los tutoriales son cuadros de ejercicio y... 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 para... cuestiones didácticas si te dejan este... reproducirlos ¿no? entonces... que nadie diga que... que no se puede entonces... yo creo que ya nos falta solamente la... la cerca y ya en las clases que... 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 que si están a la venta... ahí si pongo ya mis propias pinturas ¿verdad? y si alguien más las usa para... para enseñanza pues... yo no puedo decir nada ¿verdad? y no siempre... a veces también uso... pinturas de alguien más para enseñanza las que son mías... pues si esas son como para venta ¿no? y procuro... no siempre publicarlas ¿no? a veces si las publico... a veces publico una parte del cuadro... pero esas ya son para los clientes ¿no? ahí está... la cerca... bueno... aquí vamos a ponerlo bien grueso... esto ya que secó... se ve como muy clarito ¿verdad? vamos a ponerle... y firmamos... y firmamos... es un cuadro muy muy construido en la parte de arriba... y muy tenue... en la parte de abajo... entonces se concentra... se ve como si fueran dos cuadros ¿verdad? vamos a unirlo con un este... para que no se vea como si fueran dos cuadros... vamos a unirlo con... con una sonorita... así... como si acá estuviera un árbol gigantesco... que no es... una arboleda gigantesca... varios árboles... que nos dan... entonces ya no se ven... como un cuadro partido en dos ¿verdad? ponemos algo de color... ya está... y ya está... ahora sí... ya podemos ponerle... la firma... con esto terminamos la pintura... espero que la hayas disfrutado... como yo disfruté... compártelo con otras personas... pone tu nombre... con la cuarela... con el lápiz... y... síguenos... por tiktok... por... facebook... por instagram... bye... y...